El tema de B8 fue compuesto cuando tenía 17 años, se llama Deseando Destruir y Matar, es para la guerra de Malvina. La noche está, ya por caer, la soledad nos deja ver, que pronto se cierran las puertas, y el miedo envuelve el lugar. Mil naves se acercan, deseando Destruir y Matar, y el terror ya floreció, la mutilación ya comenzó, se agudiza el llanto y la gente padece por un ideal. Mil hombres se enfrentan, sembrando Destrucción total. Destruir y Matar Corre el goma arrebañado en su sangre, y el valiente con la sangre de vida, todos detenidos, ante el miedo incontrolable. El amigable central, del trato de esta sangre. Pues veo muertes, amenazando y dolor, las ondes de patrán que recibe el mundo hoy. Policia, la guerra por tu pueblo y por tu gente, me ha olvidado y hoy yo sigo a tu presente. ¡Gracias! 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 Fuerza demencial que domina el mundo de hoy ¡Ay! 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 Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos y mis gracias por estar acá compartiendo esto que no es la religión evangelista ni tampoco la cancha de fútbol nada más que un concierto de música ¡Destrucción! 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 Vamos a hacer uno parecido que se llama predicción el tema es predicción y no es para hacerse líder de ninguna causa nada más que es un viaje un viaje sin equipaje ¡Destrucción! 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 Un saludo a la gente de Roca y también un gran saludo a la gente que ha venido a Plotier y que en su momento estuvo junto a B8 hace 6 años en Plotier y a los que gracias a eso hoy estamos acá que me parece que es lo más importante ¡Destrucción! 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 ¡Destrucción ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valiente reencargó! ¡La intuición me lo ha dictado! ¡Es Jesús! ¡El Cristo no es! ¡Tampoco el hijo del diablo es! ¿Quién dirá lo que tantos intentan no ver? Lo que muchos quieren tratar Lo que todo joven busca saber Para poder vivir sin saber Todo en cambio se hará a un lado Un guerrero de poder Entre sur y americano Mi niño es Obtilado en roquero, por Dios Más con la cruz no lo podrán detener Mucho menos con el sucio terror De la adicción, educación, religión Confusión Computación Marginación 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 Y su luz en mi visión Viajando sin equipajes Caridad, providencia y fe Apuraron su encarne hoy Niñones, estoy cantando su destino Pues con la cruz no lo podrán detener Mucho pedos con el sucio terror De la adicción, educación, religión ¡Ey! ¡Ey! Computación, parqueación Hay uno Bueno, nos levantamos ayer a las 8 de la mañana Y todavía no dormimos Y no tomo bajo los efectos de ningún estimulante O sea, estamos nada más que de huevo para venir acá Y no tenemos ningún encorbatado Ningún gil de oficina que nos venda Venimos nada más que de onda acá Y Ariel y Walter pueden dar testimonio de nosotros Y al final Eh, solista Dale un poquito más de pесто al bajo afuera Un poco más de vos El tema es Atravesando todo el límite De Asia Argentino Está dedicado a uno que Murió en vida Atravesando todo el límite Y si alguien lo conoce Que lo cante junto a nosotros Para los que no lo conocen Sepan que hay alguien que lo entiende Avanti Atravesando todo el límite A las montañas de Nolo Este argentino Te dirijiste hermano Dejando grabado por siempre En mi corazón Aquel fuerte abrazo Donde mostraste tu íntima Conciencia De guerrero impecable Que marcha firme a cumplir Tu destino Sin nada Nadie debe ver Pasó el tiempo Y sin saber nada de vos Corrimos a buscarte Subiendo verte libre A la luz del sol Y sé que lo lograste Y sé que lo lograste Tan solo fueron testigos De esas inmensidades Historia triste Historia triste fue Menos vencido Y sin hallar de volver A ver A enfrentar caras de gente Que no entiende Que con burlas Justifican su ignorancia Olvidando Que la pesadilla Suele hacerse realidad Y ahí ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Amo 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 ¡Ey! 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 El viento lleva esta canción a tus oídos Salvando distancias En tu estrella observes que aún sigo de pie ¡Es mi esperanza! Sigo intentando andar el camino Para el cual me formaste Y aunque sin voz sea tornado muy duro No me dejaré vencer ¡Ey! Es mi egoísmo el que se revela perderte Y mi alma no sabe cuál fue tu suerte Y hermano mío Solo resta decirte que jamás te olvidaré De lo presente No te olvidaré Hermano mío No te olvidaré Hermano mío No te olvidaré Hermano mío No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Muchas gracias Ahora vamos a hacer un tema Para que participen un poco ustedes con nosotros Vamos a hacer un tema A ver si se engancha con nosotros, dale Vamos, Pato 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 Nosotros pensábamos que acá no iban a venir ni 10, viste La verdad que estamos asombrados Hoy fue a un reportaje en la radio y la emoción que teníamos ¡Deja de robar! ¡Mierda! ¡Se quemó las hojas de mi encarnación! ¡Estoy feliz de no ser parte de tu amor o su juego! ¡Ya no encarguen con tu visión de hablar por hablar! ¡Se que me metes a hacer moda nuestro sentimiento! ¡Deja de ganar de tu pan! ¡Pues que nada más puedes tú hacer! ¡El metal tiene su historia y la madera también! ¡En el plástico que viste es evidencia que no existe! ¡En el cemento de las ratas no me encontrarás! ¡Se te quemando combustible sobre rutas desiertas! ¡Por tu falsedad no me detienes! ¡Se alcanzará con tu estupidez! ¡De quien destruye el cielo eres servidor! ¡El vaciamiento está en vos! ¡Los tuyos! ¡Los tuyos se enredaron! ¡Por eso no están! ¡Luchaban por el metal! ¡Por el metal! ¡Por el metal! ¡Deja de robar, ganar de tu pan! ¡Es que nada más puedes tú hacer! ¡Deja de robar, ganar de tu pan! El tema es de ácido argentino y se llama Memoria de Siglos El tema es de ácido argentino y se llama Memoria de Siglos El tema es de ácido argentino y se llama Memoria de Siglos El tema es de ácido argentino y se llama Memoria de Siglos El tema es de ácido argentino y se llama Memoria de Siglos El tema es de ácido argentino y se llama Memoria de Siglos El tema es de ácido argentino y se llama Memoria de Siglos El tema es de ácido argentino y se llama Memoria de Siglos El tema es de ácido argentino y se llama Memoria de Siglos El tema es de ácido argentino y se llama Memoria de Siglos El tema es de ácido argentino y se llama Memoria de Siglos Y se llama Memoria de Siglos El tema es de ácido argentino y se llama Memoria de Siglos Memoria de Siglos El tema es de ácido argentino y se llama Memoria de Siglos El tema es de ácido argentino y se llama Memoria de Siglos ¡Volvete a ir con mi mensaje! ¡Si tú no estás en este viaje, en este viaje! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una humedad de concha a su madre acá, viste Una humedad de puta madre Yo la verdad que no puedo cantar muchachos Tengo ganas de cantar todos los temas que yo canto Me van a tener que ayudar si quieren que cante Porque yo la verdad que Vamos a ver si podemos cantar el himno El himno argentino El mundo fue y será una porquería, ya lo sé En el 510 y en el 2000 también Siempre ha habido otro No podemos caer en errores Ya que estamos acá, vinimos de tan lejos Vamos a hacerlo bien, mi hermano Como dijo Olmedo Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien El mundo fue y será una porquería, ya lo sé En el 510 y en el 2000 también Siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados Contentos, amargados, flores y doble Pero es que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente, no hay quien lo niegue Mano, dos, dos, manos, ya Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, llorro, pretencioso, estafado Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor Noche y día como un buen El que vive de las vidas, el que mata, el que cura o está fuera de la ley Falta de respeto que atropelló a la razón Cualquiera es un error, cualquiera es un salón La cortos, canil y bascar más y napoleón Don Bosco y la viñón Pide la usa partir Igual que en la vida Y respetuosa de los cabalaches De pasar la vida Y en ir a por un sable Debe llorar la Biblia Junta a un calefón Pudriéndose No vendejas malas, el problema de hijo y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás Dale que va No nos vamos a encontrar Noche y día como un buen El que vive de las vidas, el que mata, el que cura o está fuera de la ley O dentro de la ley Fuera o dentro de la ley Grucho, fuera o dentro de la ley Muchísimas gracias gente La verdad que cantan muy bien Gracias muchachos Gracias muchachos, muy gracias El tema es de B8 Desgraciadamente hoy no pudimos escuchar una gran banda de Neuquén De acá, de General Roca Le llama Esquerla Un aplauso para Esquerla Muchachos que no pudo estar presente Y un agradecimiento muy especial para Verónica Que nos recibió en su casa Nos atendió re bien El tema es de B8 y se llama Brigadas Metálicas Quiero aclarar que el hippie que le hablaba en ese momento Que yo tenía 17, 18 años Era a ese Pablo el rockero que todavía hoy vemos en la televisión El tema es Brigadas Metálicas Espero que alguien lo conozca y lo pueda cantar junto con nosotros Como en Plotir hace 6 años Los que están podridos de aguantar El chato de los que quieren paz Los que están ya tan hartos de ver Las caras que marcan el hacer Vengan todos a que hay un lugar Junto a las brigadas del metal Gente de mente no es igual A la japonada de acá La gente se ha echado las carretas No para ruedas de carretas Que si te vas a dissonfecha Consumas todo el que vibra El vas a ya decirnos de la paz Vas a descargar con el borral Si estás cansado de llorar Ese es el momento de gritar Que estás vacío de liberación Que estás muy lleno de represión Y si el presente es infeliz Hoy tú me dejís de a de morir A de morir Yo te voy a dejar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema no está dedicado... El próximo... No te hagas problema que lo vamos a tocar, flaco. No te hagas problema que no somos evangelistas. Lo vamos a tocar. El tema está dedicado a aquel que alguna vez manejó un camión o que tuvo un padre que fue camionero o que alguna vez estuvo haciendo dedos por la ruta. ¡Suscríbete al canal! 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 Haciendo un alto al atardecer Bajo unos árboles guachos de tiempo Junto a mi campeón No sueles cansar el campo abierto De pantinas me enredé Solo mi campeón lo sabe bien De pantas y su soledad Mi campo guardarán Solo para verme contenta En un campeón Traer que vivirá entregué Como mi padre hizo ayer En esta infelicidad No me necesito más por eso Tanto lo que siento En un campeón 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 ¡Venos campeón! Y la concha a su madre, pero hizo un buen tema, el tema es si se calla el cantor, y esta es la versión hermética que no está grabado, si se calla el cantor para todo lo que alguna vez lo escucharon, ya sea en la radio o cuando su mamá estaba lavando la ropa en el pileto. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo un campo. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes corriones de los diarios, los obreros del puerto se persignan, ¿quién habrá de luchar por su salario? Si se calla el cantor, Si se calla el cantor, muere la rosa, ¿de qué sirve la rosa sin el cantor? Si se calla el cantor, muere la rosa sin el cantor, muere la rosa sin el cantor. No saben, los saben, los cantores de la rosa sin el cantor, no casarán jamás. Si se calla el cantor, calla la vida. Si se calla el cantor, calla la vida. No saben, los cantores de la rosa sin el cantor, muere la rosa sin el cantor, muere la rosa sin el cantor, muere la rosa sin el cantor. Si se calla el cantor, muere la rosa sin el cantor, muere la rosa sin el cantor, muere la rosa sin el cantor. No saben, los cantores de la rosa sin el cantor, muere la rosa sin el cantor. No saben, los cantores de la rosa sin el cantor, muere la rosa sin el cantor, muere la rosa sin el cantor. No saben, los cantores de la rosa sin el cantor, muere la rosa sin el cantor, muere la rosa sin el cantor. No saben, los cantores de la rosa sin el cantor, muere la rosa sin el cantor, muere la rosa sin el cantor. No saben, los cantores de la rosa sin el cantor, muere la rosa sin el cantor, muere la rosa sin el cantor. No saben, los cantores de la rosa sin el cantor, muere la rosa sin el cantor, muere la rosa sin el cantor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Destrucción! ¡Destrucción! ¡Muchas gracias!